Paraplegia con Parkinson y epilepsia severa Paraplegi... 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 Paraparaparaparaparapilepsia severa Y resulta que tengo catazonia con dos embolicias Y resulta que tengo catazonia con dos embolicias Catazonia con dos embolicias Paraplexia Catatonia con dos embolias Epilepsia severa Embolias Con Parkinson tengo epilepsia severa Tengo con Parkinson tengo paraplexia Tengo catatonia con dos embolias Con Parkinson tengo catatonia Tengo dos embolias